La gobernadora Evelyn Salgado Pineda afirmó que la Fiscalía General del Estado de Guerrero investiga la jornada de violencia que se registró el martes en Acapulco, que dejó como saldo ocho víctimas mortales y cinco personas heridas en distintos ataques armados registrados en la ciudad. La jefa del Ejecutivo Estatal precisó que hubo un reajuste en la estrategia de seguridad para garantizar la tranquilidad en las elecciones, que incluyó el despliegue de personal en todo el estado. En ese sentido, afirmó que a partir del miércoles los agentes se incorporaron a sus bases para reforzar los municipios prioritarios como Acapulco. Se realiza también esta reincorporación de varios de los elementos, se realiza también una reestructuración en cuanto a la estrategia que se tiene en Acapulco, llegan varios elementos también que estaban en otras regiones, pues cuidando que las elecciones estuvieran tranquilas. Fiscalía es la encargada de dar seguimiento a todas las investigaciones, lo está haciendo muy bien. Sobre el repunte de los índices en algunos delitos, Salgado Pineda destacó la cumplimentación de órdenes de aprehensión y aseguramiento al crimen en todo Guerrero, como parte del seguimiento que dan las autoridades ministeriales a las carpetas de investigación, para con ello contrarrestar las cifras delictivas en ilícitos como homicidio, extorsión y secuestro. Quiero hacer un reconocimiento al fiscal que está trabajando muy bien, en cada reporte que nos da todos los días, hay aseguramientos importantes, ayer hubo detenidos, también los van a dar a conocer, me imagino que en la página oficial de la Fiscalía General del Estado, hay aseguramientos, hay detenidos, están trabajando y bueno pues yo creo que habrá una estrategia también diferente. Con imágenes de Giovanni Robles para N3 Guerrero, Carla Benítez.